Gracias por estar en Cocinando con Mamadica y hoy traigo algo súper riquísimo y especial. Tengo una preparación que voy a hacer un catering de flautas, arroz, frijolitos, su lechuguita, su salsita y aparte de eso me tocó cuidar a mis nietos, solo voy a hacer una sopita de fideo con un caldo de pollo. Me gusta hacer las flautas a mí cuando ya se las van a comer. No me gusta tenerlas ahí esperando, no, 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 para que salgan bien ricas y bien sabrosas. Aquí sacando las flautas que ya quedaron perfectas, miren las de cerca, miren qué bonitas se miran, riquísimas. Esto fue lo que hice para el catering, mira un riquísimo arroz, flautas riquísimas, frijolitos y su lechuguita con su salsa y sour cream. Mira nomás qué rico y qué sabroso. Esto es como para las personas que vienen del trabajo y no quieren cocinar. Aquí estamos en Cocinando con Mamadica, haciendo unos riquísimos platillos. Vamos a preparar el riquísimo caldo. Le he hecho poquita sal, pimienta, cominito y el último pollo a cocer por media hora. Lo dejamos hervir 25 minutos a media hora. A mí me gusta dorar el fideo sin aceite. Como para todos mis nietos, ocho nietos, imagínate. Pero todo se puede, todo se puede. A la misma vez hice un catering de 10 platillos de flautas con arroz y frijoles, una rica salsa y su lechuguita como lo vieron hace rato. Ahí va hirviendo, mira. Pero mientras les doy de comer, los voy a poner a que jueguen. Y vamos a estar jugando al bebe leche. No sé si se acuerdan. Esos son jueguitos antiguos que se llevan a todos los juegos que ahora hay. Puro teléfono. No hay nada mejor que jugar unos juegos sanos. Enseñarles a tus nietos. Y aparte del bebe leche, también les voy a enseñar cómo brincar la cuerda. Ellos les estoy enseñando cómo brincar la cuerda. Mira, ¿ves? Son juegos súper sanísimos y les encanta. Y suapito. Y zancocharlos bien sabrosos. Y este es otro jueguito que tiran la pelota. Y a ver que caiga ahí. Tiren la pelotita para que caiga ahí. Tiren la pelotita. Voy a hacer un rico dip. Es, mira, ranch y sour cream. Que es crema agria. Mira, está haciendo el nombre y se ve a hacer aquí. Puedes usar la que tú gustes. Y mira, lo vamos a echar aquí en el plato. Debe de ser como 16 onzas para este paquetito. Ahí está. Ahí está. Fue riquísimo. Nomás se le echa y se mezcla. Ya estuvo el caldito de pollo. Ya hirvió como 25 minutos. Y a mí me gusta echarle poquitos no tomate. Y luego ya su fideíto. Bien rico y bien sabroso. Su cilantro. Y al rato mis nietos van a disfrutar un riquísimo sopa de fideo con pollo. Mira, bien rico y bien sabroso que va a quedar. A ellos les encanta. Y les preparé a mis nietos un rico ranch con sour cream y potato chips. Qué rico se mira. Mira, les comencé a preparar esto y falta todavía más y su cena. Unos hicieron muy bien el bebe leche y otros los más chiquititos. Ay, esto parece más leche. ¿Sabes qué? La cosa es que jueguen y se entretengan. Hay que darles una memoria a nuestros nietos hermosa. Que jugamos con ellos, que pasamos tiempo con ellos. Y especialmente que los alimentamos y que los amamos. Aquí estoy. Estuve cuidando a mis niños. Bueno, más bien dicho mis nietos. Ocho nietos. Y haciéndoles de comer un caldito de pollo con fideo. O fideo con caldito de pollo. Pero es lo mismo, fideo y pollo. Y la cosa es que no nomás es de cuidar a los niños. O quedarte, echarle un ojo. La cosa es cuidarlos. Echarle un ojo y quedarte con un niño es totalmente diferente a... Cuidar a los niños. Es muy importante cuidarlos, darles buen ejemplo. Educarlos, enseñarlos, corregirlos. Pero sobre todo, alimentarlos. Como estoy cuidando a mis nietos, había un ruidazo que, híjole. Pasaba la gente y decía, ahí es un centro donde cuidan niños. Le dijeron, no. La esposa del pastor está cuidando a todos sus nietos. Eso es un gran ejemplo para muchas abuelas. Pero cuando veo la necesidad, la suplo. Es hermoso pasar tiempo con tus nietos y cuidarlos. Que son siete nietos a los que estoy cuidando de toda clase de edades. Pero recuerda, es muy importante pasar tiempo con ellos. Hay veces que no quieres cuidar a tus nietos. Pero ¿sabes qué? Cuando hay una necesidad, es muy importante suplirla. Ayudar a tus hijos. ¿Para qué? Para toda la mejoría de tus nietos y buenos recuerdos. Cuando yo cría a mis niños, yo nunca les preguntaba qué quieren comer. Eso no está en mi menú. ¿Qué quieren comer? Yo hacía lo que tenía que hacer, les servía y comían. Ellos no andaban que uno quiere pizza, que uno quiere McDonald's. No, 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 no. Eso no existe en mi menú. Eso no existe en nada de lo que yo hacía. Les hacía sus sopitas, sus pollitos, sus frijolitos. Pura comida casera. Pero pues cada quien, ¿verdad? Esa era yo. Esa es así como yo pensaba. Nunca jamás les preguntaba, ¿qué quieren? Y a mi esposo tampoco. Ya cuando él llegaba, su comida estaba lista. Mis niños llegaban de la escuela, su comida estaba lista. No se trata de qué quieren. Se trata de alimentar a nuestros hijos y hacerles y darles de comer. Algo en que he pensado. Y ahora me toca con mis nietos. Hoy me salió uno que él quiere Chick-fil-A. ¿Tú crees? No, ni que Chick-fil-A, ni que nada. Ahora va a ser Chick en sopa de fideos. Gracias por estar en Cocinando con Mamá Vica. Recuerda, suscríbete, dale un like y compártelos con quien tú gustes. Y aquí ya hice los calditos de fideos con pollo. Bien ricos y bien saludos para todos mis nietos. Y ahorita vamos a probar. Gracias y Dios te bendiga. Gracias.